Música Llega la Navidad con sabor de mazapán, de turrón, de mieles y de pan Vamos a celebrar la familia en el hogar, nuestra noche buena una vez más Con nueces peladillas y un poquito de champán Cantando una canción que diga con mucha humildad Que aquí los tres payasos piden a la humanidad que reine la paz En el hospital otro tanto y lo sorprendente es la cantidad de bebés que han nacido Para esta Navidad acá en la maternidad, así que todos felices Imagino que año tras año se va dando el fenómeno de otra forma Se va evolucionando, ¿lo notas así? Sí, la misma alegría siempre Sí, evoluciona la caravana, cada vez más amigos Este año viene un coro Así que, bueno, felices de hacer esto ¿Cuáles son los deseos de la gente para esta Navidad? ¿Qué le piden? Paz, salud, felicidad, eso pide la gente A este Papá Noel eso es lo que más le hace llegar En la calle que te lo gritan, que te levantan la mano Eso realmente nos tiene muy felices aquí en esta caravana Y los niños por supuesto, además de una sonrisa Un juguetito y la posibilidad de seguir felices Un juguetito, un montón de cartas acá en el bocillo que me han dado Así que los leeré esta tarde y esta noche pasaremos por su casa cuando estén dormidos Muchas gracias Papá Noel y obviamente que este fenómeno siga adelante No, por favor, gracias a ustedes, Canal 4, a vos Gabriel Gracias por seguirnos y desearles a todos los riocartenses una feliz Navidad Que sea con paz, con amor y que tengan trabajo en el 2017 Todo lo mejor para la ciudad que tanto queremos La familia de Luján, nuestra noche buena una vez más Con nueces peladillas y un poquito de champán Cantando una canción que diga con mucha humildad Que todos los payasos piden a la humanidad Que reine la paz Llega la lámina Un sabor de majas